¡Consentimiento! Ac��as, corazón y silencio Que dolor y sufrimiento me ha causado A выход de hacer tu kotterilla Tú me la llevas, te lo llevas ¿Qué sufrimiento? Dios mío, yo te pido tu rodilla Ac��as, corazón y silencio Que dolor y sufrimiento me ha causado A hoy tearti, te lo llevas Yo me la llevas Tú me la llevas Tú te lo llevas Tan solo me queda tu recuerdo Para yo llevarse a mi corazón Ahora tú serás tan bonito Que me va a cuidar de mi hijo Llora, llora Tanto yo me quedo en tu recuerdo Para yo llevarse a mi corazón Ahora tú serás tan bonito Que me va a cuidar de mi hijo Sufre, sufre Que antes de ti me ensanezco en el alma en la vida Al perder mi familia y a mi tarde Por culpa de esta muerte, la pandemia Tú se lo llevas a mi corazón Vuelva lejos Que antes de ti me ensanezco en el alma en la vida Al perder mi familia y a mi tarde Por culpa de esta muerte, la pandemia Tú se lo llevas a mi corazón Angelitos Dios mío, yo te pido de rodillas Al perder mi familia y a mi tarde Que todo el sufrimiento me ha pasado Al perder el ser que más llamaba Tú me lo arrancaste, te lo llevaste ¿Qué tristeza? Dios mío, yo te pido de rodillas Acá, 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 con esta pandemia Al perder el sufrimiento me ha pasado Al perder el ser que más llamaba Tú te lo arrancaste, te lo llevaste ¿Corazancito? Tan solo me quedan tu recuerdo Para yo llevar de mi corazón Ahora tú serás mi angelito Que me va a cuidar de este enemigo ¿Hasta el cielo? Tan solo me quedan tu recuerdo Para yo llevar de mi corazón Ahora tú serás mi angelito Que me va a cuidar de esta pandemia Que tristeza inmensa me causa Al perder mis amistades y familia Lo quiero mucho por su fuerza Que tristeza inmensa me causa En el ánimo de la vida Al perder mi familia y a mi tarde Poco fuerte el trabajo y después de mí Tú te lo llevaste Al perder mi corazón Dios mío, yo te pido de rodillas Acá, 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 con esta pandemia Al perder el sufrimiento me ha causado Ya ni nada, hay palabras Ya no llores Dios mío, yo te pido de rodillas Acá, 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 con esta pandemia Al perder el sufrimiento me ha causado Poco fuerte el trabajo y después de mí Tú ya lo llevas Y ya para robar Maldita pandemia Hermesic…. Al perdón, me ha causado En el ánimo de la vida Ent gira, era un ungido Colle, rogues, welcome Hazlo en el ánimo de la vida Me ha causado En el ánimo de la vida Pues mirá De躁, como puedes mirar Al perder el sufrimiento me ha causado Dexit de stinks Este mito va para ti, Yanina Primicia 2021 Sé que nos ha gozado, pero Ahí estamos, con tu banda Juventud San Juan Con tu banda Qué bonito floro Tú me decías Felicia 2021 Con un puro corazón Los juicios Por todos los grupos de Buenaventura, América Con los chilis Arriba las manos Parnavaleros Gracias Para la hora Chocorvina De Tomasito Seritupac Laura Timoteo Velázquez Siempre apoyando las costumbres de nuestros pueblos Y de la mano con Kevin Sinceritupac Pérez El popular saboroso Por Santa Rosa de Dejorada Acorino Acorino Que bonita primicia Carencita Sabor Chayaquinos Saludos Saludos para Danio Amar El popular Paneque Siempre por tus costumbres Por nuestro distrito de Santo Domingo De Capilla Panejito Gózale 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 Juventus San Juan San Juan San Juan Quichua De hasta yaya Vamos a Quichua Puros carnavales Es tu rumba Final del carnaval 2021 Es tu rumba Vamos Chucurú Mueve, mueve Cinturita Que bonito Que rico Agua y talcón Más alto Saludos a la gran final Cachuchito Saludos para Jessica Navarrete Y sus tesoros Para Adelia Vargas Y mi hija de Esmeralda Para Ruth Hilario Que están viéndonos Desde Casita Para la familia San Seguaroto San Seguaroto Efraín Sánchez Y sus queridos hijos Davis Alexander Y Vanessa Perdovino Que bonito Don't